Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos sean a otro nuevo video, un video con un poquito de información con respecto a algunas situaciones que están pasando en las redes sociales con algunas influencers. Vamos a hablar acerca de Jenny Moa, que Jenny Moa, como siempre, como siempre, esta jovencita sigue dando mucho de qué hablar, pero creo que las cosas ya no van a ser como eran antes a partir de ahora. ¿Por qué? En un momento les comento, también vamos a hablar acerca de un poquito más de información con respecto al tema de Daniela Parra, cómo está yendo todo este proceso, porque ya no ha habido más información al respecto. Daniela se ha mantenido completamente en silencio, no ha mencionado nada en sus redes sociales, pero por ahí pues andan sacando una información, digo, todavía no es una información 100% verídica, pero hay como que un haz de esperanza en toda esta situación, ¿No? Bueno, ¿Qué les comentaba con respecto al tema de la señorita Jenny Moa? Ya vieron que Jenny Moa siempre ha sido muy, pero muy extremadamente criticada por la forma que ella ha estado llevando su vida, ¿No? Que básicamente es un descontrol total, la joven no sabe ni qué rumbo llevar, está completamente perdida, hace lo que quiere, evidentemente tiene el tiene dinero para derrochar, y bueno, creo que eso le ha afectado el hecho de que no tiene a alguien que la enseñe, que la ubique, y que la lleve por un camino que realmente pueda ser beneficioso para ella, y que realmente pueda llegar a ser una buena influencia para todos los jóvenes que la siguen. Pero, obviamente, eso no está pasando, hemos visto que incluso hasta los padres de Jenny Moa, pues básicamente ya se desagenaron de ella, porque, pues es mucho problema, está metida todo el tiempo en problemas, cada, anda con cada personaje, un novio ahorita, un novio después, ahorita está andando con este muchacho, llamado Naim de Arrechi, creo, que es incluso buscado por la justicia en España, y aquí en México ya tuvo un par de problemas, hace un par de días, vimos cómo agredió a la prensa, y se lo llevaron preso, pero pues como dicen, como dice el dicho, no, aquí en México, con dinero, baila el perro, el muchacho salió en libertad, dos días después, y qué es lo que está surgiendo con respecto al tema de estas influencers, que pueden llegar a ser una muy mala influencia para los jóvenes de hoy en día. Yeri Moa, por mucho que la quiera defender la gente, obviamente ella es libre de hacer con su vida lo que quiera, el problema es que hay muchas jovencitas que la están viendo y creen y consideran que llevar la misma vida que está llevando Yeri Moa es una vida muy bonita, ¿por qué? Porque es una vida de lujos, tiene dinero, tiene esto, pero Yeri Moa se ha hecho famosa, muy famosa, a raíz de tener tantos problemas, de exhibir su vida privada, exhibir sus problemas personales, o sea, de pura polémica, es que esta joven se ha hecho famosa en estos últimos años. ¿Y qué está comenzando a suceder? ¿O qué es lo que están aplicando hoy las redes sociales que básicamente las quieren eliminar? ¿Las quieren, pues sí, hasta cierto punto, censurar? Lo que quieren evitar es que estas personas, estos influencers, que dejen de estar mandando esos mensajes completamente erróneos a las nuevas generaciones, ¿no? El hecho de que Yeri Moa a veces en sus mismas transmisiones se dedica a ofender y a insultar a sus mismos seguidores, ya hemos visto que Yeri Moa ya lo dijo y lo dejó súper claro, que sus seguidores para ella no son absolutamente nada, a ella lo que le interesa es bajarles el mayor dinero posible para que ella cuando ya no pueda, pues pueda tener todo el dinero del mundo para poder vivir en paz. Bueno, lo que están haciendo las redes sociales es evitar ese tipo de situaciones y ya están comenzando a mandarle mensajes a estas personas y decirles, oigan, para tu tren, bájate de tu nube porque podrías tener problemas con tus redes sociales. Ya le hicieron la advertencia a Yeri Moa, a otra influencer de plano, le cerraron sus redes sociales, o sea, le bloquearon sus redes sociales, pues para evitar que sigan fomentando ese tipo de actitudes, ese tipo de acciones, ¿no? Y Yeri Moa en este momento su página corre el riesgo de posiblemente ser cancelada o ser cerrada por completo. Y hay que recordar que Yeri Moa depende muchísimo de sus redes sociales, sobre todo de Facebook. Y para que vean que esto no es cuento, escuchen lo que esta influencer dice al respecto de este tema. El personaje que llegué a tener yo y que tiene Yeri actualmente va a tener que ser eliminado porque ya cambiaron las reglas de, ¡Ay, pobre Bill! Ya no puedes ni decir, pobre Doggy. Bueno, ya escucharon que incluso su cuenta de ella está bloqueada y la de Yeri Moa está en riesgo, en riesgo también. ¿Tú qué opinas con respecto a esto que están empezando a hacer las plataformas digitales en contra de estos influencers que básicamente no aportan absolutamente nada y su fama y su popularidad la han ganado a raíz de todos estos problemas, estar metidos en polémicas, de estar mostrando su vida privada, el estar peleándose en redes sociales y ese tipo de acciones? Dime tú cuál es tu opinión al respecto de este tipo de acciones que están comenzando a tomar las plataformas digitales en contra de estos influencers. Aquí en los comentarios déjame tu opinión al respecto. Y bueno, hablando un poquito acerca del tema de Daniela Parra que ustedes me han preguntado con respecto a que si ha surgido algo nuevo, hay alguna noticia o algo por el estilo. Bueno, desde el momento en que nos enteramos de que a Héctor Parra ya le habían dado sentencia y todo, pues hemos estado muy pendientes al respecto con el caso, ¿no? No ha habido mucha información. Daniela, repito, se mantiene muy así como que muy calladita. Yo sé que ella tiene información al respecto de lo que su abogada ha estado haciendo. Recordemos que su abogada dijo que iban a, tenían 10 días para hacer la apelación. Daniela Parra en sus redes sociales nos indicó y nos dijo que la apelación ya se hizo, se hizo en tiempo y forma, se hizo cuando se tenía que hacer y hasta ahí básicamente no ha habido más información al respecto. Por ahí he estado viendo una información donde según mencionan, donde según dicen, que no pueden dar mucha información al respecto, pero dicen que se viene algo, digamos, muy bueno en el caso del señor Héctor Parra, que como que se abrió una pequeña ventana en el caso y posiblemente, posiblemente puedan ayudarlo muchísimo. Esa nueva información que está comenzando a surgir. Yo ignoro esa información, la verdad yo no la tengo, pero he escuchado por ahí que supuestamente, no sé si la abogada o Daniela Parra, tienen una información bastante interesante que podría ayudar muchísimo en el caso del señor Héctor Parra. No sé si podría ayudar hasta tal grado de decir, oye, puede quedar en libertad, no tengo la menor idea, o posiblemente lo ayude a que le reduzcan su sentencia, que básicamente es lo que han estado buscando, ¿no? Porque que salga libre es muy complicado. Ya vimos que el tema es bastante delicado y es difícil que podamos hablar de que pueda salir libre. Lo que tiene un poquito más de sentido y lo que sí podría llegar a suceder es que le puedan reducir la sentencia al señor Héctor Parra. Pero esto no lo vamos a saber hasta enterarnos, hasta saber qué tipo de información es la que últimamente han estado recabando la abogada del señor Héctor Parra, la información que tiene Daniela Parra, porque yo supongo que entre ellas dos han de tener un contacto muy seguido, estarse preguntando esto, Daniela preguntándole a la abogada de cómo va el avance en el caso de su padre, ¿no? Por el momento básicamente sería toda la información que tenemos. Digo yo, me encantaría así como ustedes saber qué tipo de información es la que hoy en día han logrado recabar para poder ayudar al señor Héctor Parra. Pero por el momento no la sabemos, supongo yo que en algún momento ya será Daniela en alguna de sus redes sociales, sobre todo en Twitter, que es donde ella se mantiene muy, muy activa con respecto a mantener informados a toda la gente que está interesada en saber cómo sigue el procedimiento en el caso del señor Héctor Parra. Y como siempre, yo aquí apenas salga la información con respecto al tema, aquí mismo yo les estaré dando toda esa información. Afortunadamente, Daniela Parra hemos visto que no está sola. Hay mucha gente detrás del caso del señor Héctor Parra. Incluso hay gente importante, hay abogados también que no están trabajando para el señor Héctor Parra, pero sí están muy interesados en ayudarlos en lo que puedan y en lo que necesiten. Y Daniela Parra lo sabe. Y creo que por esa razón, Daniela, pues hasta en este momento creo que se siente tranquila, se siente bien. También están haciendo como siempre, trabajando como siempre. Hemos visto que Daniela sigue trabajando en la venta de sus tamalitos, la gente la sigue apoyando. Y bueno, Daniela no pierde la esperanza de que en algún momento pueda ver salir a su padre de esa prisión. ¿Qué opinas tú? Aquí en los comentarios, como siempre, déjame tu opinión al respecto también de este tema. Yo me despido, gente. Muchísimas gracias por haberme escuchado, gracias por haberme acompañado. Y ya saben ustedes, si quieren acompañarme en un en vivo, estamos haciendo en vivos todos los días por la plataforma de YouNow. Aquí en el comentario fijado te dejo el link directo para que puedas acompañarnos. Ahora sí, yo me despido, que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video. Bye, bye, gente.